Ha sido una bendición estar aquí con ustedes. Vamos a terminar con una canción que se llama Mi Familia en tema de nuestro congreso. Que seamos todos unos, que estemos todos unidos. Hemos recibido bendiciones durante esta preparación de este congreso este año y han sido grandes bendiciones. Hoy queremos compartir esta última canción con todos ustedes. Espero que lo disfruten y que bailen con nosotros y dancen al Señor. Gracias por el honor de compartir con nosotros estas alabanzas. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado. Que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, los cargué en su brazo y en la prueba, no me ha desamparado. En la prueba, no me ha desamparado. No, 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 no. Hacer manos y pie de Jesús. Como familia, hermano, como familia. El camino se hace más seguido y de nuestro Padre, bendición del Espíritu. Nuestro presente y futuro, hoy ponemos en sus manos. Hay razón que agradecer, y mi razón es para valor. Que yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos haga en su caso y de lo malo. Que siempre me ha cuidado, que yo tengo un Padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos haga en su caso y de lo malo. No me ha desamparado. Hermana, párese, el último chaste de la vida del Señor. Vamos, que todos los hermanitos se encuentren. Ay, no, no, no me ha desamparado. Vamos, alágamele. Ay, no, no, ay, no, no, ay, no, no. Yo me ha desamparado. Yo me ha desamparado, mi Señor. Seamos pies y manos de Jesús en familia, hermano. Hoy voy a entregarle a mi familia. Nuestro anhelo, nuestros sueños. En sus manos los pondré. Que se oiga. A ver si los hermanos lo pueden decir con nosotros. Hoy voy a entregarle a mi familia. Nuestro anhelo, nuestros sueños. En sus manos los pondré. Vamos, y dale la letra, dígalo con nosotros. Yo sé que con Él todo lo puedo. Yo ya no me desespero. Mi confianza está en Él. Hoy voy a entregarle a mi familia. Nuestro anhelo, nuestros sueños. En sus manos los pondré. Hoy sé que con Él todo lo puedo. Yo ya no me desespero. Mi confianza está en Él. Solo en Él. ¿Quién vive? Solo en Él. Solo en Él.